Bien, buenos días, señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¡Para vender! No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy? Voy a vender un montón. No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. ¿Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños? No, señor, voy a vender mogolló. ¿Estás seguro, mierdecilla? Sí, señor, voy a vender mogolló. ¡No te oigo! ¡Voy a venderlo todo! Dilo con un par de huevos. ¡Voy a venderlo todo! ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de cojones, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Voy a venderlo todo! ¡No os oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡Voy a venderlo todo! ¡No os oigo! ¡No os oigo! ¡Venga, saltándote los míos! ¡Saltándote! ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡No os oigo! ¡Saltándolo! ¡Saltándolo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Voy a venderlo! ¡Voy a venderlo! ¡Voy a venderlo! ¿Eh? ¿Qué cojones todo este tinglado? Impactos. Técnicas japonesas de motivación. No te da ganas de comerte el mundo. ¡Dios! ¡Hoy vendo hasta a mi puta madre!